Y creo que, juntos haríamos un gran equipo. El live action más caro de Netflix, sin duda Netflix, ha hecho cosas que para muchos resultan insólitas y hasta un punto ridículas. Sin embargo ahora el gigante del streaming, ha puesto toda la carne al asador. Y es que, el anime manga de One Piece, son de los productos japoneses más consumidos del resto del mundo. Y es que, aunque los live action son bastante criticados, sobre todo de animes. Y más con Netflix, pues hay que recordar el fiasco que fue Death Note. La plataforma tiene fe en que el proyecto provocaría grandes sensaciones. Los fans de la obra, al conocer que el mismísimo mangaka Eiichiro Oda estaría presente en la planeación y la ejecución del proyecto, consideraban que se trataba de una oportunidad de oro. No solo para redimir los proyectos en live action, sino para ver finalmente su anime favorito, llevado nuevo terreno. Si bien la serie de One Piece en live action, ha sorprendido a más de una persona. Muchos consideran que este mismo podría representar, el mayor fracaso de Netflix. En gran medida, esto se debe a que Netflix ha decidido soltar una suma cantidad de dinero al objetivo de demostrar que el anime sí puede llegar a presentarse en otros formatos. El presupuesto que se maneja según información de medios especializados es que cada capítulo de One Piece tendría un costo de 18 millones de dólares. Mientras que la serie en su totalidad tendría un presupuesto final de 150 millones de dólares. En otras palabras, menos de 10 capítulos. Con ello, la serie protagonizada por Iñaki Gudui, quien la vida monkey de Luffy ha superado con creces e incluso fenómenos mundiales como Game of Thrones. Los cuales tuvieron costos de 15 millones de dólares por episodio. La serie se mantiene a la par que Mandalorian, y cuesta tan solo 50 millones de dólares menos que muchas de las grandes producciones de Marvel Studios. Por lo cual algunos consideran que, aunque Life Action puede llegar a no ser tan malo, ni de broma lograrían recompensar, ni de broma podrían recuperar tanto dinero. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Crees que Life Action de One Piece podría ser un éxito? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Garto, y has visto Top 6. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.